Se dice que los humanos no hemos evolucionado más que tecnológicamente, pero no moralmente. Muchas veces no sabemos distinguir cuáles son los progresos morales. Un hombre de sensibilidad moral indiscutible, como podía ser, por ejemplo, Aristóteles, no habría entendido lo que es la protección social, ni la sanidad pública, ni los derechos humanos. Todas esas cosas que hoy nosotros nos parecen comunes y que las reivindicamos y que si nos faltan o los defectos que tienen nos hacen protestar, esas cosas han sido ignoradas por los grandes talentos morales de la humanidad. Es curioso que ahora todavía seguimos planteándonos y preguntándonos como si nuestro mundo fuera especialmente inmoral, especialmente injusto, especialmente violento, como si nunca los seres humanos hubieran vivido en tan malas circunstancias como nosotros, cuando en realidad y objetivamente nuestras condiciones son precisamente mucho mejores. Por eso nos damos cuenta más de las cosas que nos faltan. Precisamente porque ya no vivimos en la época de Tilatileser III que forraba las paredes de los muros de su palacio con las pieles de sus enemigos y de otros personajes por el estilo, precisamente por eso nosotros echamos de menos todo lo que todavía nos falta en ese camino, todo lo que faltan nuestras protecciones sociales, a la igualdad de derechos, etc. Digamos que pensemos en la condición de cómo ha evolucionado la condición de la mujer en el tiempo. Todavía hoy hay personas de edad suficiente para haber vivido en épocas en que no existía el voto a la mujer en ninguna parte. Hace 100 años ni los países avanzados como Inglaterra o como otros no habían concedido una igualdad de derechos que hoy todavía desgraciadamente es deficitaria y en algunos lugares inexistente. Yo siempre he comprendido que haya hombres reaccionarios y conservadores, pero nunca he entendido que haya mujeres reaccionarias, porque si hay alguien que tiene que saber que nunca ha vivido tan bien como ahora son las mujeres. Y verdaderamente me parece que una mujer reaccionaria es una contradicción en los términos, porque si alguien debería apuntar hacia el progreso, hacia los conquistas sociales, son las que más se han beneficiado porque la verdadera, la única gran revolución, bueno, digamos dos, las dos grandes revoluciones morales que han existido en la modernidad son la seguridad social y la igualdad de las mujeres. Esas son las dos grandes revoluciones. Todos los demás, los asaltos a los palacios de invierno, las decapitaciones masivas, las demostraciones sanguinarias que ustedes quieran, todo eso se lo lleva el viento, causa tantos males como bienes, lo único que verdaderamente se puede decir que es un progreso, porque cuando hablamos de progresismo, lo que estamos diciendo es que, mientras que el reaccionario siempre está preocupado de sus raíces, y tiene sus raíces detrás de la característica de los reaccionarios, que siempre está hablando del pasado, de lo que hubo, de la moviola del tiempo, de los agravios que le hicieron, etc. Los reaccionarios tienen las raíces en el pasado, los progresistas tratamos de tener nuestras raíces en el futuro, que tiren de nosotros, que avancen de nosotros, en lo que aún no es, está en nuestra raíz, no en lo que fue y de programas que haya dejado de ser. Y, por supuesto, la seguridad social, la igualdad de la mujer y esa intelequia, pero una intelequia importante, que son los derechos humanos, forman parte de ese pensamiento progresista, de ese pensamiento del futuro.